Con la sonrisa del amanecer, brilla guanari para poder ver que el única ven y se vuelve mujer. Y escapacuado el testigo fiel, despeja a ti y pase a acontecer, pues un princesa acaba de nacer, bajo su tela enana crecer. Amor y al mundo una gran mujer, te bendiga y suena tus heras, por las estrellas saldo volarás. Y a tu gran raza la defenderás, de la codicia y de la maldad. Te bendiga, tus nombres volarán, por las montañas, los lagos y el mar. Y por los tiempos te recordarán, porque a tu pueblo bien supiste amar. Te bendiga, tus nombres volarán, por las montañas, los lagos y el mar. Te bendiga, tus nombres volarán, por las montañas, los lagos y el mar.